Y por tanto el peligro de España, los peligros de España no vienen desde el este europeo. Los peligros del pueblo español vienen de la crisis, vienen de no poder pagar la electricidad, vienen del aumento de los combustibles, vienen del aumento del coste de la vida. Esos son realmente los peligros que tiene el pueblo español en estos momentos. Y lo que nos plantea la OTA, lo que nos van a plantear desde la reunión de hoy de los presidentes de Estados Unidos con el presidente del gobierno español es que subamos los gastos militares. Porque muchas veces se habla de la OTAN, se hablan de cosas que parece que son muy lejanas, pero realmente lo que se va a decidir esta semana en Madrid es si los próximos presupuestos del Estado dan prioridad al gasto militar o dan prioridad al gasto social. Porque las cuentas son las que son. Los presupuestos no estiran, eso lo sabe cualquier familia, cualquier persona. Y por lo tanto lo que se va a discutir, lo que se está discutiendo es si el gobierno español, si el presidente español en contra de una parte del gobierno decide que es prioridad aceptar la propuesta de Estados Unidos de aumentar hasta el 2% del PIB los gastos militares. Y eso significa que va a haber menos dinero para educación, para sanidad, para ayuda a las personas que están en crisis. Por lo tanto, nosotros creemos que la cumbre de este fin de semana es una cumbre que va a incidir directamente en la vida de las españolas y de los españoles, de las andaluces y de los andaluces. Y por eso hemos manifestado en la cumbre que en primer lugar defendemos la paz y la seguridad humana en todos los niveles. No la seguridad policial, no la seguridad de quienes quieren aumentar los gastos militares, sino la seguridad alimentaria, la seguridad sanitaria, la seguridad humana.